Si ha habido un pintor íntimamente ligado al color y a la ausencia de él, ese ha sido Antonio Saura. Conocido a nivel internacional por sus series pictóricas, Damas, Desnudos o Crucifixiones, el artista ostense será siempre recordado por su uso de la paleta de negros, grises y marrones. Pero también es Saura el estallido de color del techo de la Diputación Provincial de Huesca o la pintura surrealista de su primera etapa. Artista excepcional, escritor y cofundador del grupo El Paso, caben muchos Sauras dentro de una vida que recordamos 25 años después de su último adiós. Todo artista tiene unos comienzos. En el caso de Saura están ligados a los colores vibrantes y al surrealismo de estas primeras obras, pero también a un obligado periodo de reposo y reflexión. Siendo un adolescente sufrió una larga enfermedad que le obligó a estar prácticamente tres años encerrado en su casa, en la cama. Entonces durante esa etapa él se empapó, se empapó de libros y donde él conoce ese surrealismo tan bullente que se estaba desarrollando en París y también en España. No hay que olvidar que Zaragoza fue un foco fundamental de su surrealismo ya desde antes de la Guerra Civil. Nacido en Huesca en 1930 y hermano del cineasta Carlos Saura, su familia abandona Aragón durante la Guerra Civil. Sin embargo, su primera oportunidad le llega en la capital aragonesa de la mano de un conocido coleccionista y crítico de arte. Cuando ella se recupera, Federico Torralba le propone hacer su primera exposición individual, que la hace en la Sala de Libros de Zaragoza. Muestra sus primeras obras. Entonces, en esas primeras obras teníamos sobre todo dos series importantes, que son las constelaciones y los paisajes. Es un paisaje conceptual que hace referencia a su propio interior. Su interior no lo ve todavía en blanco y negro, lo ve en color. Era una persona joven, todavía con ilusión. Un joven saura que, seducido por París, entra en contacto fugazmente con los surrealistas. Pero algo debió pasar porque enseguida se desencantó, se desencantó. Y estando todavía en París, estuvo entre el año 53 y el 56, ya entra en contacto con algo nuevo, totalmente diferente, que es el informalismo. Y así es como, a raíz de este movimiento artístico, adopta un lenguaje más abstracto, pero siempre con una estructura matriz. Es la figura humana y, esencialmente, en los inicios, la figura del cuerpo femenino. Y a partir de ahí se le asocian otras creaciones, surgen sus damas primero, y luego están las crucifixiones, los desnudos, los retratos imaginarios. Y cuando ya, en lugar de un elemento, son muchos, muchos que se acumulan hasta el infinito, que incluso salen del lienzo, estamos hablando de las multitudes. Y movido por un deseo de exploración, funda en 1957 el grupo El Paso, junto a otros artistas de la talla de Rafael Canogar, Pablo Serrano o Juana Francés. Una mirada hacia el futuro inspirada en el pasado. La influencia de los grandes maestros españoles, de Velázquez, del Greco, y fundamentalmente de Goya, es esencial y él lo reconoce en sus creaciones. No tenemos más que pensar en el perro de Goya, que en tantas ocasiones representó en sus cuadros. A Goya le escribió numerosísimas cartas imaginarias, como esta, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. Querido don Francisco, le escribo nuevamente a su dirección de Burdeos, esperando que le entreguen esta carta en su actual paradero. Confío en la efectividad del servicio de correo francés. Tengo la sensación de que deberé irme acostumbrando a la triste realidad de que sin duda nunca obtendré respuesta a mis comentarios y cotilleos. Porque Saura dejó numerosos escritos, cultivó la teoría artística, la escultura y la obra gráfica. Su arte está repartido por todo el mundo. También en el Pablo Serrano. Este es el almacén de pintura. Es lo que comúnmente en el mundo de los museos llamamos peines, que son unos sistemas de almacenamiento estupendos para aprovechar al máximo el espacio. En concreto, ahora estamos abriendo el peine número 5, que contiene algunas de las obras más importantes de la colección del museo. Tenemos esta obra que se llama Noa, que es del año 1959, la Crucifixión de 1960 y la Tañedora de Ocarina del año 61. Uno de los encargos más ambiciosos y complejos en la trayectoria del pintor fue el de la Diputación Provincial de Huesca. De hecho, la década de los 80 marcó el inicio del reconocimiento de Saura en su ciudad natal. A partir de ese momento, la gente creo que empiezan a preocuparse. Todos, los políticos de entonces, los interesados en el arte de entonces, no le daban absolutamente niña importancia. A partir del 81 sí que empieza a moverse un poco, y es en el 87 cuando la Diputación, creo que con muy buen criterio, y de alguna manera como una especie de reconocimiento y de perdón por lo que no te hemos hecho caso hasta ahora, pues le hace el encargo del techo de esta sala. Era un señor muy serio, pero también tenía un toque somarda muy característico. A él, evidentemente, el encargo vino de políticos, eso está claro. Pero a él los políticos, digamos, que no le hacían excesiva gracia. Le gustaba más la torteta, por ejemplo. Saura asumió el reto de trabajar esta pintura de 200 metros cuadrados compuesta por 56 paneles de contrachapado. Todo un reto por las dimensiones, el soporte y por el uso del acrílico. Cristóbal fue su proveedor y, en cierto modo, asesor técnico. No dejaba nada al azar, todo superhilado. Y entre una de las cosas que él quiso es que, como iba a trabajar cara al verano, que no tener que cortar la obra por falta de producto de suministro. Lo que llevó aquí en las manos es la carta de colores con lo que él hizo los bocetos. En vez de con pintura, con trocitos de la carta de colores. ¿Qué conseguía de esa forma? Que si determinaba este color en un tablero, si a la semana tenía que continuar con otro tablero, él solo tenía que mirar el número del color. Porque si no había que hacer color por color y le hubiera salido menudo puzos de colores. Antonio Saura falleció en Cuenca en 1998 y en este 2023 se conmemora el 25 aniversario de su muerte con varias exposiciones. Opera Gallery, en Madrid, prepara Pintar como Querer, una muestra con más de 60 obras. Es una ocasión más especial al trabajar directamente con la sucesión Antonio Saura. Trabajar con ellos nos ha brindado la oportunidad de hacer esta magnífica exposición con un compendio de obras fabuloso. Vamos a encontrar tanto lienzos, pinturas de Antonio Saura, como obras sobre papel y además una selección de sus carteles. De carteles de temática cultural, política. Y en Valencia, la aragonesa Lola Durán comparte el comisariado de la retrospectiva Antonio Saura Esencial, con fondos del Museo Reina Sofía. Se trata de obras que Antonio Saura había guardado para él. Estaban en su propia colección. Y son piezas muy curiosas y muy significativas. Son piezas especiales si las tomamos de forma individual, pero también en su conjunto. Antonio Saura fue un artista rompedor y un gran agitador cultural que buscó la belleza a través de la intensidad, porque para él lo primordial era provocar algo en el espectador. ¡Gracias!